Besad los muchachos señores, estos tigres que tienen, vamos a hacerlo men, estos tigres que tienen tiria señores, el rodo de la romana, bueno mi gente lo dejo, lo dejo, voy a empezar la mano ahora, vuelvo al publico, el publico me espera, le dejo a mi hermano churra, del sus exodia señores, el exodia tiene otra mano aquí con otro polio, bueno agradeciendo a él y a la leyenda de SPM, estaba comentando con otra leyenda de SPM que está de vacaciones en otro sitio, vacaciones externas, está tan bueno, hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso, oh pero, exodia y yo son tigres, son los dos de aquí de Román, una, los dos se tienen tiria, dos, uno dice que uno es mejor que otro, que yo soy mejor que tú, entonces, vamos a ver, porque el torneo que se sabe, no me hablo de hashtag friendly, Pedro, un saludo a Pedro, pero tú, caramba, perdón, es PG, es ISPOX, no, pero se conocen, ese mar de juega bien a Falco, si, si, sacaleza de miel, vamos a ver que es lo que dicen tirando, tiene dos vidas abajo, casi soy yo ese Falco jugando con, digo, con el comer mi bolso, me entiendo la primera, para ver que puede hacer, todo sé, me encuentro curioso, si le le gusta un poco, es muy raro que a los más le gusta un poco, por cierto, empezaron en el triple, eso es increíble, esta es la primera mano, esta es la primera mano, y si, 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 Pero fuerte para el tirano, el mejor, pero el tirano dice que no. Entonces aquí vamos a meter estos negros, porque Hasakre es el link, el mundo es mejor, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ellos querían esa mano. Vamos a ver. Vamos a sudar las bolas, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que dice el stream? Dime en concreto, estaba en el stream ahorita. Tirándola mejor, el Congre está roto. Que pongan a Lion Hara como está. El público lo quiere, mané. Ok, vamos a ver si lo ponemos en Grand Palace. A ver qué pasa. Pero el tirano le ha empatado la mano. No es de Zuraco nada, pero Zuraco dijo que no es de Zuraco. Ya. Ya. Si le fuiste adelante a Cono, adelante a Cono, él dijo que ya le ganaste. Es tuyo. Pero así con todo y todo, el tirano se le fue adelante siempre. Con el pollo. Yo, desde que empecé a jugar, yo siempre me he encontrado que la mano de Falco, Marte. Yo antes me he encontrado a favor de Marte. Oh, sí. Terrible. Esto es un mundo que para los dos. No es muy favorable. Yo me encuentro que este mundo es bastante bueno para Falco. Mírate esto. Porque, ¿qué es lo de Falco? Mandanza y Tiria. Señores, quizás ustedes no entiendan esta mano. Estos tigres que tienen tiria. Que uno es mejor que el otro. No, que yo soy mejor que tú. Que no, que yo solo me... En torneo que se sabe quién es que. No me hable de amistoso. En torneo, Marte. Y Conor. En chinchado. Porque no es la mejor palabra. Vamos arriba. Como te iba diciendo, yo siempre pensé que Falco perdía de Marte. Pero últimamente yo me estoy dando cuenta que la mano está pareja. N es como una 50-50, 51-49, por ahí. Yo lo que digo es, está pareja, pero para Marte más pareja. Es por el punish. Los dos se hacen el punishet. Es fuerte para cada carácter. Pero lo es, Gal. Para Marte. Comparado con lo de Falco. Esta mano es como Fox. Eh, Fox. Los decimos así. Entre ellos dos. Porque los dos se castigan fuertemente. Y Marte usaba con sus agarres. Más por el padre. ¡Eckhart! ¿Cómo es ese, maní? Mucha sal. ¿Cómo es? Esos hechos le han provocado mucha sal. Muchísimo, maní. Y en este mundo. Sí, eso también. Ok. Pero tiraron vino Rojo. Vino West Bowls en esta mano. Está un Iron Compu. Tengo que saltar un mal. No, pero también nada. Está tirando mucho disparate. Hashtag. Disparate. No. Great. Vamos a ver. Ok. Muy bueno. Fon Badener. La de Fon Badener con un chip de improvisación. ¿Lakamunchi? Lakamunchi, claro. Elization estaba bien. Todo rato. Ok, pero aquí viene Mark. Estoy bien, muy bueno, encontrando estos Fall Smash... en la plataforma, él sabe muy bien, lo único que ahorita en el centro de nosotros se le fue un ching, él lo tiró en dribbler, pero ahorita en dribbler lo pegó, mani, no, él tiró uno que cayó, pero en dribbler lo tiró de uno, 50% accuracy, le fue muy lejos ahí el exodia, pensaba que era como el powerpoint de poppers, con dolor en el corazón te digo que el powerpoint no es el de poppers, ahí se pudiera, ahí se pudiera, bueno, se fue el exodia, por alante, señor, no, pero tan caliente, vamos a ver, empate, señor, si gana, si gana el exodia, oh, hey, será 2-0, papi, o el comeback legendario, oh, Dios sí, 2-0, papi, que te gusta, pero todavía está activo, no puede hacerse combate, el comeback es el carácter de los dos pasos, estaba desesperando demasiado, ok, tirano, tirano win, que difícil, GG's, ¿Verdad? Gracias.